En la tierra he nacido Y existiendo es como estoy Vivo días, vivo noches Y ahora solo puedo pensar ¿Qué hago aquí si no tengo objetivo? Mi objetivo es llevar a mis sueños Hacia la realidad Y batallas, muchas guerras He vencido y sangrado también Y ahora estoy en el mundo Tratando de encontrar un lugar ¿Qué hago aquí si no tengo objetivo? Mi objetivo es llevar a mis sueños Hacia la realidad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.